Nadie debe abusar ni lucrar con la necesidad de las personas. El gobierno federal hará que se castigue con firmeza a quienes acaparan el maíz y a quienes vendan la tortilla a precios excesivos. Si sabes de alguien que incurren estos abusos, denúncialo ante Profeco. Tu economía es muy importante y vamos a defenderla. Gobierno de la República.